¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy Ata! ¡Les mando un beso! ¿Yo soy Checo? Yo soy Marisol Ahora sí, vamos a jugar Ice School Este juego de Brian Gómez que nos llegó Y es uno de los juegos más premiados en muchas... Eventos de juegos, literalmente juegos de mesa En muchos rubros, pero más que nada En estos cinco eventos mencionados aquí El juego con mayor diversión Y para categoría de niños y así Vamos a ponerlo a prueba Tenemos incluso toma aérea para que vean Cómo se juega bien esto Porque involucra Mucho movimiento el tablero Involucrarnos mucho en el tablero ¿Pero en qué consta? A ver, explíquenos Es muy divertido Es como si fuera una escuela Con las diferentes áreas Está la cancha de básquetbol El comedor, los salones Y la idea es que aquí mis niños se fueron de pinta Entonces me tienen que evitar Porque yo soy el prefecto En este caso es el amarillo Si los encuentro les quito la credencial Entonces ellos lo que tienen que hacer es pasar Por las diferentes habitaciones sin que yo los vea Y capturando sus peces Obviamente tienen hambre los niños Veanlos Pobrecitos no han salido Desnutridos Uy, ojalá Entonces esa es la idea Si se estrellan conmigo O yo me estrello con ellos Les quito la credencial El primero que tenga todos sus peces Es el que va a ganar Y también puede tener más puntos ¿Ok? Ok Iniciamos ¿Vas de acuerdo? Muy bien Acaba de mencionar que todos nosotros Pingüinos vagos Empezamos desde ese punto rojito Y yo estoy hasta acá O sea, si tienen bastante Si no pasa de la puerta Ahí se queda Aquí nos quedamos Por favor Vas tú, chicos No, por orden, por orden Vas tú Ok Entonces yo subí Ok, ya en este lado Niños vagales Técnicamente pasaste ¿Pasé? ¿Qué pasó? Ah, ok Pasó el objeto ¿Pero aquí lo regreso? Sí, exacto Por así ya no pasó Éxito Éxito Suerte para la próxima ¡Experente! Ahí ya pasó Cabe destacar que si Marisol le hubiera pegado al prefecto Que en este caso es Luz A la prefecta Luz Y a la prefecta Luz le hubiera quitado una de sus tarjetas Sí, su credencial de la escuela De lección De lección No No, ahí aplica que quiero hacer malora y pegarle a Marisol para quitarle la credencial de la escuela O ir por mis peces Porque esto es muy sencillo Esto se me ha dado la señalita Marisol Ponte a estudiar Deje de hablar de vagales ¡Cóngala! ¡Ay, sí! Ok, yo ya tiré Sigue agua Ok A ver por acá Y ahí ya pasé una puerta Si te pasé una puerta, todavía le puedes volver a pegar otra vez Pero así, ok Y eso pues la gente lo vuelca a la punta roja Y le puedes poner a su rey ¡Experente! No, hasta aguas, no le vayas a pegar a Luz Así que... ¡No! Va a cheque Bueno, si fallo, este ya está muy cansado Cheque, está aquí en la puerta Pensadito Y Lonia nada más lo acerca ¡Uy, uy, uy, uy! Podemos pegarle y no se da cuenta Agarra mi pejecito verde De hecho Agarra pejecito verde y agarra una carta Exactamente, su tarjeta respectiva Y continúas ¡Uy, uy, uy, uy! Sigue Bien, agarra el pejejito El pe... El pejejito El pejejito Y agarra su tarjeta ¡Uy! Y ahora sí ¿Cómo que ves tu raza? ¡Uy, perdón! Tu pingüino Perdón Ah, bueno, específico Ah, pero volvió a pasar puerta Sí cuenta, ¿no? Sí ¡Uy, casi! Estapa las llamadas Aquí Checo está a punto de ganar Porque si ya pasa él Se lleva su último pescado Y ya, pues, nos vamos a llorar En nuestra casa los demás ¿Lo pueden creer? Ajá Voy a ganar Esto será un issue story Nomás falta que... Híjole Me quedaron torando en la puerta En este caso yo ya tengo mis tres pececillos Y su otra tarjeta ¿Y qué creen? ¡He ganado! Ya ganó Por fin Ya ganó Ya ganó Se le hizo Ya ganó Y por eso lo vamos a terminar en una ronda Para que Checo se sienta Disfruten su victoria ¡Qué amable, chicas! ¿Verdad? No saben cómo ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Verdad!